No quiero conocer más de ti Entrar en tu presencia y sentir Que yo solo vivo es por ti Oh Dios, quiero conocer más de ti Quiero habitar en tu presencia y rendirme ante ti Señor Jesús En adoración entregarte todo glorioso Dios Quiero vivir enamorado de ti Quiero vivir enamorado de ti Quiero vivir enamorado apasionado Y agradarte solo a ti Quiero vivir enamorado de ti Quiero vivir enamorado de ti Quiero vivir enamorado y sentir Que yo solo vivo es por ti Caminar contigo de tus manos Vivir solo para agradarte a ti Y sumergirme en tu presencia Oh Dios, quiero conocer más de ti Quiero habitar en tu presencia y rendirme ante ti Señor Jesús Y en adoración entregarte todo glorioso Dios Quiero vivir enamorado de ti Quiero vivir enamorado de ti Quiero vivir enamorado apasionado Y agradarte solo a ti Quiero vivir enamorado de ti Quiero vivir enamorado de ti Quiero vivir enamorado y sentir que yo solo vivo es por ti Quiero vivir enamorado Quiero vivir enamorado Quiero vivir enamorado Afasionado y agradarte sola Quiero vivir enamorado Quiero vivir enamorado Quiero vivir enamorado Y sentir que yo solo vivo es por ti Quiero vivir enamorado Enamorado De ti